Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Se da inicio la ceremonia de presentación de la remodelada panadería municipal Santa Cruz, así como al inicio de los talleres de panadería del programa Mira Aprende. Nos acompaña en esta ceremonia el doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Milo Flores. Saludamos la presencia del doctor Carlos Contreras Ríos, gerente de Desarrollo Humano. Asimismo, la señora Lina San Román, gerente general de Nova Escuela. Señores funcionarios de la Municipalidad de Milo Flores, distinguidos invitados, señoras y señores. A continuación escucharemos las palabras de la señora Lina San Román, gerente general de Nova Escuela. La recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes con todos. En primer lugar, queremos agradecer a la Municipalidad de Milo Flores, a nuestro querido alcalde, el doctor Jorge Muñoz, por permitir que una iniciativa tan loable y social como es Mira Aprende, pueda ser el día de hoy una realidad. Donde tanto el sector público como el privado se unen para el bien de nuestros queridos compañeros, nuestros queridos ciudadanos, nuestros miraflorinos y demás personas que deseen capacitarse. En segundo lugar, va también a haber un cupo para personas con habilidades diferentes, para que puedan también incluirse en el mercado, poder trabajar y incrementar su calidad de vida. Finalmente, este curso busca, así como los demás cursos que se han armado, formar con un alto nivel de capacitación y profesionalismo, personas que puedan incluirse en el mercado laboral, directamente en los mandos medios, donde tanto restaurantes como hoteles, panaderías, pastelerías, cafeterías, necesitan recurso humano altamente calificado. A continuación escucharemos las palabras del doctor Jorge Muñoz Güeles, alcalde de Mila Flores. El aplauso para él. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Miraprende es una escuela de oficios, como muchos de ustedes ya saben, y para quienes por primera vez toman contacto con Miraprende, vamos a dar la posibilidad de que aquellas personas que quieran aprender temas de panadería, puedan hacerlo. De ahí que hoy se inaugura o se reinaugura esta panadería. Tendremos también capacitación para mozos, y serán mozos que harán una muy buena labor aquí en Miraflores o fuera de las fronteras de Miraflores. Estoy seguro que más adelante este buen emprendimiento tendrá algunas distinciones en el camino. Algo que recién nace, pero que nace con mucha potencia, y que va a ir caminando y que va a ir logrando las distinciones del caso, pero más allá de las distinciones, va a ir generando aquí la posibilidad de tener personas capacitadas para trabajar. Y eso es lo más importante desde una perspectiva, como es la perspectiva de este gobierno local. Bien, felicitaciones a todos ustedes por ser partícipes y ser parte de la historia hoy en este nuevo momento de emprendimiento con Miraprende y con el relanzamiento de nuestra querida panadería aquí en Santa Cruz. Muchas gracias. Bien, este es un relanzamiento de la panadería de Santa Cruz, dentro de lo que es el marco de una escuela de oficios que se denomina Miraprende, donde van a haber varias actividades que se van a impartir, se van a enseñar modularmente, pero una de las actividades, y es una actividad estrella, diríamos así, es el trabajo en panadería y pastelería. Y lo que se quiere es que haya participación del público en general, que puedan llegar los vecinos, que se capaciten, y que tengan la posibilidad de hacer de esta capacitación una herramienta de trabajo y desarrollo social. Es una escuela bastante amplia, abierta, y lo que se busca es atacar a este nivel de oficios que muchas veces no está siendo bien enseñado o bien capacitado. Hay unos precios que dependen de cada uno de los módulos, y con la buena noticia que los vecinos miraflorinos tienen un porcentaje de descuento también especial para ellos. ¡Gracias!